He superagradecido a Anuelia por recibirme, llevamos tiempo para poder vernos y demás, pero por cuestiones de agenda no hemos podido antes. Y bueno, aparte de informarle del premio, como mejor banquero privado de España y demás, lo que quería también plantearle como delegado que soy de España, que es la mayor asociación de asesores financieros de España, tenemos un programa de educación financiera y que mejor que ponérselo a disposición del ayuntamiento. El programa de educación financiera lo que consiste es en unos talleres ya establecidos, es la octava edición que ya hace España, es totalmente gratuito y voluntario, y lo que lo hemos puesto, como digo, a disposición del ayuntamiento, pues para funcionarios, para colectivos, para asociaciones, para colaborar con el ayuntamiento, en que la ciudadanía, pues lógicamente a todos nos interesa que sepamos, que tengamos educación financiera. Ya la semana que viene vamos a empezar ya a trabajar y ver dónde podemos empezar allá a ayudar y a fomentar lo que es la educación financiera a nivel de todos los ciudadanos, y bueno, y en mi ciudad, como Cartagena, la verdad que súper encantado.